Esperando la llegada del Papa Francisco 12 hombres hicieron posible el sueño de toda una religión Mi hijo te escogió por una razón Están condenados a muerte por lapidación Esta es su historia Algo terrible nos espera Pero marcará el comienzo de una cosa maravillosa D.C. La Biblia continúa Estreno exclusivo en español Muy pronto por Telemundo ¡Gracias!